Un saludo a todos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Huella de Guitar. Como todos sabéis, la década de los 80 fue una década dorada para los guitarristas más técnicos y virtuosos. En el vídeo de hoy vamos a ver un tipo de leaks que apareció en muchos de los solos de la banda más famosa de rock de la época, como por ejemplo Dokken, Waylion, Judas Priest o lo mismísimo Van Halen. Vamos a ver que es un tipo de leaks bastante complejo de tocar, pero que tiene una espectacularidad evidente. Vamos a verlo. Seguramente la primera vez que ha aparecido este tipo de fraseos en un álbum fue en los primeros discos de Van Halen, por supuesto el guitarrista más revolucionario de la época, que se le ocurrió juntar en el mismo leak un patrón de pentatónica mayor con uno de pentatónica menor añadiendole un poquito de legato y juntando estos dos patrones tenemos el típico sonido de Van Halen. Así, uniendo los dos patrones de ambas escalas, por ejemplo, tocado en dos cuerdas como he hecho yo y en el tono de la, tendríamos 14-17 en segunda y primera para la pentatónica mayor y 17-20 para la pentatónica menor también de la A. Trocado dos cuerdas, combinamos una y otra, lo cual nos va a obligar a abrir bastante la mano, pero a darle bastante fuerza y espectacularidad a ese solo. Así que no es difícil encontrar bandas y guitarristas de aquella época que utilicen este tipo de leaks, en el que hay que abrir mucho la mano, pero con un sonido muy espectacular, debido a esa distancia que hay entre las notas. Por ejemplo, si tomas un tema como Raider Love, de White Lion, así en este leak lo que vamos a hacer es tocar de una manera simétrica, es decir, haciendo lo mismo en cada cuerda, una serie de pull-offs y hammer-on con la consiguiente dificultad, ya que tenemos que alargar bastante la mano del 14 al 21 y hacer eso mismo en cada cuerda, según vayamos subiendo a cada cuerda va a ser más difícil ya que nuestra mano tiene que estar cada vez más arriba. Después de tocar ese arpegio disminuido del que viene tocando en el solo, en F-sostenio menor, Hacemos esa serie de pull-offs, hammer-on ahí. Puedes encontrar también este tipo de leaks en el trabajo de Jorlins, de Dokken. En su canción In My Dreams utiliza este tipo de leaks en los que hay que abrir tanto la mano para simular triadas y el sonido del tapping. Lo que vamos a hacer es tocar las tres notas de la triada de Mi menor, es decir, la nota Mi, Sol y Si, tónica, tercera y quinta. Y entre ellas vamos a hacer una combinación utilizando ligado solo, donde hacemos... Lo difícil viene ahora, ¿no? Cuando vamos a tener que hacer la primera inversión del acorde de Do mayor simplemente moviendo nuestro meñique un trastemar, lo cual nos lo va a poner bastante más difícil para nuestra mano, ya que tenemos que seguir ejecutando esos ligados con el mismo patrón que hacíamos antes. Lo moveremos otra vez a Mi menor. Es casi como si hiciéramos tapping, ¿no? Ese sonido, ¿no? Lo que pasa es que está tocado todo con una mano y con ligado. Podemos encontrar también este tipo de leaks en el trabajo de Glenn Tipton, de Judas Priest, un guitarista de los 70, que se tuvo que poner al día con estas nuevas técnicas. Podemos adquirirlo en canciones como, por ejemplo, Heavy Metal o Painting. Puedes escuchar en la intro del tema Heavy Metal cómo utiliza ahí lo que sería la triada de Si menor y Mi menor en segunda y primera cuerda para después tocarlo de manera descendente y volver a empezar, hacerlo varias veces y luego ir subiendo de medio tono en medio tono. ¡Ah, breaké! Mi menor Gracias por ver el video.